La industria, en eso estamos ya a niveles prepandémicos, ya hay un crecimiento del 12% arriba en el sector de alimentos y el 1.25% en el sector de transporte. El balance es que pues ahora tuvimos una afectación de dos años de crecimiento, o sea, en lugar de estar dos años arriba, estamos apenas a lo que estábamos hace dos años. Entonces, son dos años perdidos en el sentido de crecimiento económico. La buena noticia es que se perdieron pocos empleos, se pudieron haber perdido muchísimos más, creo que se pudieron haber perdido más, digo menos, si hubiera habido apoyos a la cuestión de, por ejemplo, los pagos de impuestos, si no hubieran sido mucho más retrasados. No dejar de pagar, pues eso es lo que quede bien claro. Sino que hubiéramos tenido una ayuda para poder distanciar las obligaciones, por ejemplo, el seguro social y todo, o sea, irlo a plazos, ¿no? O sea, a plazos mayores, ¿no? No teníamos que pagar porque, pues sí, ciertamente fueron tiempos muy difíciles, no pudimos contratar mucho tiempo gente cuando había, por ejemplo, la industria farmacéutica con la parte de detergentes, geles y todo eso, que hubo un incremento fuerte cuando empezó la pandemia, pues necesitabas gente, ¿no? Y realmente, pues no tenías el flujo de dinero porque tenías, pues no había algún incentivo que te pudiera pagar todo ese crecimiento, no, o sea, usar ese dinero para crecer, pero pues hoy ya lo voy a pagar el presupuesto.